En el año 2011, la ciudad de Guayaquil recibió la distinción de tener el mejor aeropuerto del mundo, en la categoría de terminales que reciben de 2 a 5 millones de personas al año. Después, en el año 2013 y 2015, a Guayaquil se le otorga el primer puesto al mejor aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe. Todas estas designaciones son otorgadas por el Consejo Internacional de Aeropuertos, luego de varias encuestas realizadas a los usuarios. Excelente, excelente la atención, los servicios, es muy cómodo, muy práctico, no solamente lo digo yo, lo dice toda la gente del exterior que viene, que nos visita. Comodísimo, amplio, está catalogado como uno de los mejores de Sudamérica, los servicios, todo me gusta. Este es uno de los aeropuertos que tiene mucha organización, el servicio de migración es muy rápido, la verdad que 10 puntos. Son varios los factores claves que influyen para que este aeropuerto sea considerado el favorito de los pasajeros. Cuando llegan al aeropuerto, usted necesita saber dónde ir y entonces hay una buena señalización. El pasajero aprecia mucho que haya limpieza en la terminal, la sensación de seguridad con la que se encuentran cuando llegan y también aprecia mucho que tenga una buena atención migración, aduanas y todas las instituciones públicas que trabajan en un aeropuerto. Además, cuenta con restaurantes, cafeterías, tiendas de artesanías, entre otros servicios. Vale destacar que detrás de todo esto se encuentra un gran equipo humano que trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Todos los días, los hombres y mujeres que trabajamos en el aeropuerto, estamos preocupados de dar un buen servicio a todos los pasajeros y todas las personas que vienen acá al aeropuerto. Y una de las cosas más importantes es que queremos que el aeropuerto sea amigable, que el pasajero, sus acompañantes, se sientan cómodos, que cuando van a salir estén bien servidos, bien atendidos y que cuando llegan al aeropuerto sean recibidos de la mejor manera, para que sepan que llegan a la perla del Pacífico. Se estima que cada año el aeropuerto José Joaquín Dolmedo recibe cerca de 4 millones y medio de pasajeros, que sin duda lo prefieren por su modernismo, la calidad de sus servicios y sobre todo el buen trato que reciben.